Castillo Con los caras que me tengo Para no saltar el cuello Que te muero Hay amor es caprichoso Todo nuestro destino Y el amor es imposible Todo el mundo Sé que no me duele Sin que él se da cuenta Que soy una mujer Que le desea Me gusta una bruma Que es traigo de cabeza Está lleno con su nombre Las libretas Hay amores a la carta Hay amores a cuchillos Y hay amores a las brasas Como el mío Yo voy Yo voy Espiritual Y no seguiría, solo una noche brilla, encantada de tener lo que ella tira Nunca te diría nada, todo lo sabría, solo él y yo ya basta, no hay mentiras Hay amores que te matan, hay amores que te salvan, y hay amores que te arrancan el sentido Cambiaría el rumbo, con que quiera el mundo, cambiaría de gozo, de queso, de sexo y de religión No solo te me acostumbraría, te juro que varía Yo como que, ante la liria del hombre, de ropa de amigos, lo miría en su piel ¡Vamos! 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 Cambiaría el rubor y paz porque aquí el mundo Cambiaría de gusto, de gusto, de sexo y de religión Me acostumbraría, te juro que lo haría Cambiaría de noche, de ropa, de vida, de ti y a sus pies Cambiaría el rubor y paz porque aquí el mundo Cambiaría de gusto, de gusto, de sexo y de religión Me acostumbraría